El pino espinal, también conocido como pino piñonero, es un árbol perenne que pertenece a la división pinocita, ya que es hipiniosperma. Es decir, su semilla está desnudo. Al portar estructuras llamadas conos se encuentra dentro de la clase pinóxida, y al ser una especie viva, corresponde al orden de los pinales. Sus conos poseen las escamas similíferas y bractactactrices bien diferenciadas y soladas en la base, por lo que se integra en la familia de las pinaces. Diferenciándose del uso de las subfamilias, pues sus hojas son apiculares y se insertan en bractactactrices. Podemos encontrarlas dentro del género pinus. He aquí la sistemática del pino espinal. Se trata de un árbol monóico, ya que posee los conos floríferos femeninos y los masculinos en terminaciones de las ramas. Estas son verticiladas horizontales, dando lugar a una copa aparazolada para protegerse en un incendio. Es un árbol de unos 25-30 metros con corteza de color pardo rojiza y unas raíces a la oricia de 6 metros, siendo más potentes las secundarias. Uno de sus caracteres más distintivos que le da nombre es la piña. Se trata de una especie que en el Pleistoceno poseía una gran disilusión, pero debido a fluctuaciones climáticas de periodos fríos y secos, su área se redujo a la actual. Globalmente está en el oeste de Asia y en el Mediterráneo. Debido a su carácter heliófilo, serófilo y relativamente termófilo, se encuentra por el centro, este y surpeninsular, ya que requiere buena luz. Este árbol puede encontrarse en otros puntos, pues es cultivado porque sirve como un fabricador de terrenos anhelosos y también por otros usos como sus riñones, perfectos para una dieta mediterránea, la chematina, para aplicación terapéutica, como el combustible, posarme a gran velocidad y como planta andamontal para el aprovechamiento de setas creando un microhabital. Vamos a encontrarlo en bosques claros conviviendo con encinas, alcornoques o con pino resinero. También en pinales de pino carrasco cuando aumenta la humedad. En sotobosques se encontrará con retangas y jaras y en las dunas costeras podremos encontrarlo con diumíferos o inicios.